¡Suscríbete al canal! Para los que trabajan, no sé cómo es eso, pero para los que trabajan ya queda poquito de semana, ya son exactamente las 16 con un minuto de este... ¿a cómo estamos? 16, un día, una mañana noticiosa, cambio de gabinete, hartas cosas ahí en el gobierno que causó mucha noticia, se fue el ministro de Ávila, el ministro Ávila, digo, de educación, vamos a ver cómo nos va en esta nueva pasadita, decían que no iban a haber cambios, hubo cambio igual, algunos se fueron, algunos minutos se fueron esperando, esperando ayudar a la ciudadanía, se inmolaron por el país, qué mejor que tener ministros que se inmolen, verdaderos santos que se inmolan por nuestro país, así que fuerte el aplauso para todos esos ministros que salieron y para los que ingresan también, por supuesto, vamos a ver si sirve de algo, quiero salvar a mi querido Cristiano Urrutia, ¿cómo estás Cristian? Bien, y usted qué elegancia, ¿ah? Sí, pues qué elegancia, como siempre. ¿De qué color se ve en pantalla? A ver, veamos. Esto es como un... ¿Qué color? Naranjo se ve. Claro, se ve como un naranjo, pero es burdeo. Yo tengo una duda, tengo una duda. Él dice naranjo, po. Tengo una duda. ¿El pañuelo será de verdad o no? Porque acá nos mostró un secreto, a ver. Todos mis pañuelos son de verdad, señor. A ver, súbelo. Tírenlo, si no me crees, tírenlo. El forro. El forro. Pero, ¿cómo andas así? El forro. Se parece a Charly Baudelaire. Casi me diste vuelta entero, pero crees que soy pulpo, crees que soy pulpo. No, y saltó arena de playa, no sé dónde. Oye, ¿es verdad que los pulpos se dan vuelta para comer, o no? Sí. ¿Has escuchado eso? Que se dan vuelta la cabeza al pulpo, la cabeza quizá. Sí. Ah, ¿y cómo eso? La cabeza al pulpo quizá. Cuando los limpian, se les da vuelta la cabeza. Mira, como un globito. Como un globito. Sí. ¿Qué suena? Suena como una lata. Como una lata. Que aprieta. Oye, Urrutia, ¿cómo estuvo su feriado? Bien. ¿Hizo el aseo? ¿Cocinó? Bien, tranquilo. Preparando todo para un evento que tengo. Qué bueno. Sí, sí. Lo decimos al tiro después. 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 Y si es que lo decimos, porque a lo mejor una vez son... Sí, pues a lo mejor sí queda algo de tiempo. Ya, ahí vemos. Se queda un minuto. ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy día vamos a comer un rico estofado de cerdo. Qué rico. O de chancho, de chancho. De chancho. Sí, un estofado de chancho con longaniza, con vino blanco. Bien chileno. Bien chileno. Hoy día va a ser un día... Y este estofado de chancho es, por supuesto, que del sur, sureño. Sureño. ¿Pero de qué lugares más o menos? Mira, en varias partes, desde el Maule hacia allá, hacia toda la parte sur, se preparan hartos los estofados. En Chile tenemos muchos estofados. Tenemos estofados de vacuno, de pollo. Mi madre me hacía el estofado de pollo, por ejemplo, que queda muy rico. Con papas, pollo, laurel. Harto laurel le ponía que queda muy rico. Las papitas se llegan a desarmar. Mira, me acordé de algo. Tú mencionaste mi madre. Y hoy está de cumpleaños con una persona muy querida por todos nosotros. ¿Sí? ¿Tú no sabes quién es? Sí sé quién es. ¿Quién es? A ver. ¡La mamayú! La tía, la tía, la madre de Leila. ¿Cómo se llama la tía Leila? Es la mamá de la Leila, de nuestra productora. La tía Luz, por aquí le mandamos un tremendo beso y abrazo. Que nos venga a ver, que nos venga a ver para cocinarle. Tía, no se enoje, son bromas, que le hacemos a la Leila nomás. No es para que se enoje. Además que usted no sabe, pero ella nos molesta más a nosotros cuando no estamos en cámara. Es verdad. Sí, sí. Todo el programa, y a los de dirección los tiene locos ya. A todos los de dirección. Más encima nos hace mueca, nos hace mueca por aquí. Nos hace mueca, nos hace reír, nos hace que nos equivoquemos y se burla. Así que tía, uno no sabe lo que cría, tía. No, mentira. No, un abrazo. Que tenga un gran día. Lo importante es que la tía hoy día está de cumpleaños y que le mandamos otro aplauso. Un aplauso grande a la tía. ¿Cuántos años cumple? ¿Está en el CIRS? ¿Cuántos años cumple? ¿63? Oye, joder. ¿63? ¿Cómo es un pauletero? Mira, parece una hermana, de hecho. ¿Cocina? ¿Cocina rico? Buenas preparaciones. ¿Viste? ¿Cocina rico? Va a tener que venir a enseñarme. Oye, ¿y cuánto vamos a tirar los... ¿Los qué? Los ingredientes, güey. Vamos con los ingredientes. ¿Vamos con los ingredientes? Vamos, Rodrigo. A ver. Desnúdate y toca tu arpa. Para hacer el estofado de chancho sureño necesitamos 400 gramos de pulpa de cerdo. Disculpando a... Tres longanitas ahumadas, 300 cc de vino blanco, una cebolla, media zanahoria, tres papas, una hoja de laurel, semilla de cilantro, dos dientes de ajo, cilantro, orégano, ají de color y merquén. Merquén. Siempre están con nosotros. Sí, así que vamos a saludar a mis amigos de Verdulería Santa Rosa porque tienen los mejores verduras, las mejores frutas, fresquitos y además se lo llevan a su casa. Sobre todo a la gente de Vitacura, Los Bernichés y Las Condes que tienen despacho gratis. Así que síganlo en sus redes sociales como arroba verdulería.santa.rosa y también en verduleriasantarosa.cl. Fuerte el aplauso a mis amigos de Verdulería Santa Rosa. Voy a contarles también que estoy cocinando el estofado de cerdo con la carne de nuestro amigo Aloe Carne, por supuesto. Qué mejor. Qué mejor. Ahumadas. Sí, pues, no, porque mira, muéstrame aquí, mira, Pantera. Me hizo cortarla, Andy. Sí, la corté porque, claro, pues la tenía completa ahí, pero no se veía bien. Sobre el tótilín. Estaba somada y que parecía la cuestión. Lo importante es que mis amigos de Aloe Carne tienen los mejores cortes premium para la zona norte de la región metropolitana. Lampa y Batuco, cortes premium de lo que a usted se le ocurra. Baratísimo además. Yo compro ahí, por supuesto, a fin de semana. ¿Toy atrapando el salto? ¿Cuándo cuento? ¿No era todo agosto? Hay que ingresar ahí a Aloe Carne, arroba Aloe Carne. Que busquen ahí en... Mira, vacuno, cerdo, conejo. Tómaco. Sí, por eso es vacuno, señor. Siempre me dicen... Hay que nombrarlo igual. Siempre hay que nombrarlo. Además tenemos... Bueno, corte. Mariscos. Pescados. Y aproveche usted, usted, y usted también en su casa, aproveche de comprar porque después en septiembre estamos copados. Sí, mejor guardar ahora. Colapsados, como dice el amigo mío. Así que aproveche de comprar ahora para septiembre. Fuerte el aplauso para Aloe Carne. Bravo. Estoy hablando de noticias que no son tan buenas. ¿Qué noticias no tiene? Hay que decirlo. Quiero mostrarte la imagen del día de hoy, mi querido Cristiano Rutia. ¿Por qué? A ver. El gobierno anuncia una alza. Todo sube menos el sueldo. Ah, no, si el sueldo también subió. El gobierno anuncia alza de 10 pesos para el pasaje de transporte público. Tarifa estaba congelada desde 2019. Ahí fue cuando querían subir, ¿o no? 30 pesos. No son 30 pesos en 30 años, esas cosas que decían. Mira. Vamos a ver la noticia aquí, diré. Eso, ¿eh? Ahí está, mira. Esto es transporte público, para los que no andan en transporte público aquí del estudio, ¿eh? Nuestro directora anda en puro auto nomás. El alza se dará solo para la tarifa regular. Acuérdate que los precios van desde los 640 pesos más o menos hasta los 800 pesos, depende la tarifa. Depende del horario. Y solamente esto va a ser para la tarifa, ¿para cuál dije? ¿Para la alta? Durante la mañana de este miércoles, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones informó que la tarifa del transporte público regulado sufrirá un alza de 10 pesos. Sufrirá, mira, sufrirá. Un alza de 10 pesos a partir del próximo domingo, ¿eh? Descongelando así el precio del pasaje que se mantenía fijado desde el 2019, en el contexto del estallido social que le llamaron. El ministro Juan Carlos Muñoz explicó que en su última sesión del panel de expertos, se sugirió una alza de la tarifa de 20 pesos. Como gobierno dice, hemos decidido que la mitad de esa alza es posible cubrirla con recursos del subsidio de transporte público, dejando solamente 10 pesitos de esa recomendación para que se haga efectiva. Añadió que a principio de año dijimos que iba a estar congelada todo el primer semestre. Cumplieron, ¿ve? Y durante todo el año va a estar congelada la tarifa de estudiantes y de adultos mayores. A modo de ejemplo, el ministro señaló que la tarifa de un viaje, solo bus que hoy cuesta 700, a partir del domingo va a valer 710. Porque 700 más 10 son... 710. Muy bien, Urrutia. Eso. Si un viaje no la apunta, usa el metro o el tren, que hoy día cuesta 800, a partir del domingo va a costar 810. Porque 800 más 10 son... 810. Muy bien, Urrutia. Subió el pasaje el chef. Está rápido. En tanto, la ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, también se refirió a la medida afirmando que esta corresponde a un trabajo intenso desde el Ministerio de Transportes para la ciudadanía. Esta dijo, es un alza que no va a implicar o no va a afectar a estudiantes o a las personas mayores. Sabemos que es más costoso para un estudiante poder asumir la tarifa del transporte público regular. Lo mismo para las personas mayores. Así que estamos planteando la reforma a pensiones. Porque ahí aprovechan de meter todo, reforma a pensiones, como que tiene que ver. Porque sabemos los bajos ingresos que tienen y al mismo tiempo con medidas nuevas y adicionales que son topes mensuales de 38.000. Desde lo cual no hay... Ya me aburrió, no hay cobre. Me aburrió la imagen del día. Me aburrió porque están... es que... más 10 y todo va subiendo. Ya basta con la constitución. Además, meten ahí el asunto de las pensiones. ¿Para qué? ¿Para qué nos vamos a engrupir entre nosotros mismos? Ahora, se fue el ministro Jackson. Eso tú lo sabes muy bien. No, se fue el ministro Jackson y dijo que esperamos que ahora sí la extrema derecha, la ultraderecha, se asienta a conversar. Dijeron que sí. Vamos a ver si vamos a dialogar respecto a eso. Lo importante es que las personas reciban lo que tienen que recibir. Así es. ¿Qué le parece a usted eso? Muy bien. Que no suba el pasaje. Que suba el pasaje. Que no suba. Que no suba. La benzina también subió hace poco. Está subiendo todo. La papa igual sube otra vez. Las papas están más caras. Las papas están más caras. Sí, dos mil y algo el kilo hasta ahora. Yo lo único que sé, señor Rudia, es que al parecer las alzas en todo es algo muy sempiterno. ¿Qué es eso? ¿Por qué anda de terno? No, esto no es un terno, esto es un ambu, un paletó. ¿Cómo dijo qué palabra? Sempiterno. Ah, eso es como que yo voy a durar toda la vida. Muy bien. Eso es sempiterno. ¿Cómo que sabe? Sempiterno es algo que durará para siempre. Como nuestra amistad, Rudia. Eso. Como nuestra sincera amistad. Para siempre. Algo sempiterno. Sí, pues algo sempiterno como el buen ánimo que tiene nuestro equipo de trabajo, ¿cierto? Sí, siempre alegre. Siempre alegre. Siempre alegre. Sobre todo la cámara 3, siempre alegre. No, no. El mejor equipo de trabajo nos acompaña aquí en Tebex. Así que el aplauso para nosotros, por supuesto. Eso. ¡Ni me arrugo para mentir! Siempre lo aplaudimos nosotros. Oye, entonces, esta cosita aquí yo veo vino blanco. ¿Esto es vino blanco? Vino blanco, sí. Mire, ya estoy dorando el chanchito, lo estoy dorando, porque tengo que adelantarlo, porque demora un poquito más. ¿Cuánto se demora esto? Aproximadamente entre 30 y 40 minutos, entonces debería estar listo cuando terminemos el programa. Oye, a mí me llama mucho la atención esa cocina que usted tiene, con la que puede andar para todos lados. Sí, una mochila y listo. Ah, voy de casa, mi mamá y mi mamá tiene cocina mala, llevo la mía. Inducción. ¿Pero cómo? ¿Dónde encuentro eso? Esto es nuestro amigo de Jata, mire. Ahí está. Mira, po. Ahí se apagó. Se apagó. Y se prende. Y se prende. Eso es lo que yo no sabía la otra vez. Inducción. Yo soy estúpido a veces. No, pero hay que prenderla también. Claro, sí. A ver, siempre. Entonces, yo decía, ¿cómo se prende? No, pues hay que poner la olla, por eso se llama de... Inducción. Inducción, claro. Porque te induce a cocinar. Sí, funciona con contacto ahí. Ahí le vamos a poner una hojita de laurel. Laurel. Para que veamos cuándo va partiendo la receta. Semillas de cilantro. Me gusta a usted las semillas de cilantro. Son ricas. Son muy ricas las semillas de cilantro. ¿Y eso se puede plantar? También te pregunté por la cilantro otra vez. Sí, sí. De hecho, la pati me pidió para plantar. Le vamos a poner un poco de orégano. Dijo que ya tenía un árbol. Un árbol de cilantro. ¿Verdad? Buena. Un árbol. Una planta de cilantro. Y eso es ají de color. Ají de color. Ah, ají de color, perdón. Ají de color. Sí, igual que la tierra de color. Me dio sed. Me dio una sed. A ver. Y cuando a mí... Espera, déjame buscar la que me gusta a mí. No, pero es que no es la que me gusta a mí esa. No está, la del limón sutil. Esta es la mía. Ya, esta nomás. Igual es rica. Pero es que yo tengo mis preferidos. Porque yo te quiero invitar a ti en tu casa a que descubras Faustino Premium Water. Una experiencia refrescante en su máxima pureza. Disfruta sus deliciosos sabores. Manzana, pera, frutos rojos, mango. Y la que más me gusta a mí, limón sutil. Lo más rico de esta agua, aparte de un sabor, es que no tiene colorante ni azúcar. Así que encuentra su formato ideal para tu hogar o tu empresa en aguapaustino.cl. Ahí está el código QR, escánealo y síguelos en todas sus redes sociales. Fuerte el aplauso para Aguas. Faustino. A ver. Un aplauso. Vamos a sacar el rico en la rama. ¿Rico? No, sí, exquisita. No, exquisita. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Faustino. Aplauda. Aplauda, señor. Y ahora, cuando tomo agua, me queda mojadito aquí. Así que vengo para acá y lo soluciono. Porque mis amigos de Buen Rollo tienen la solución para su hogar o empresa. Mira los rollos de papel, de toalla de papel. Aquí, mira, aquí está, mira. Mira, pues el rollo. Esto es en su formato de cuatro toallones y también, por supuesto, papel higiénico en sus dos formatos. De seis y de cuatro. ¿Qué tal? Síguelos porque tienen la mejor calidad, suavidad y precio. Ahí están mis amigos de Buen Rollo. Síguelos en arroba.buenroyo.chile. Fuerte el aplauso para Buen Rollo. ¿Qué hora es? Ya, ¿estamos listos? Estamos listos. ¿Estamos listos con el almuerzo? No, no, estamos listos. Cuando ya son las 16 con 14 minutos, te quiero invitar. ¿Vamos a pausa, no? Ah, ya, perfecto. 16 con 14 minutos en punto. Nos vamos a la primera pausa comercial. Viene un tremendo invitado. Usted no se lo puede perder. Viene a acompañarnos. Don José. ¿Qué tal? ¿Ya fue? Don José. ¿Y por qué nos fuimos pausa? Don José. Don José. No, nos fuimos pausa. Vamos a la pausa, pues, señor. Eso es. Ya son las 16 con 22 minutos. Estamos, como todos los días, de lunes a viernes, en vivo y en directo por las pantallas de Tebex. Si usted quiere vernos en la señal internacional, tiene que ingresar a www.tebex.cl. Ahí está la señal online y nos vende todo el mundo. También nos puede ver por la antena en el 14.2 en Santiago, 14.4 por Antofagasta, Concepción y Temuco y también por Zapping y por Mundo Go. Mundo Go. ¿Está bien eso? ¿Está bien dicho? Sí. Muy bien. Así que aquí usted puede vernos todos los días y también por YouTube. Por YouTube. Lo puede ver online por YouTube y después que ha grabado hoy el programa. ¿Ve? Qué bueno. Yo quiero saludar a Cristiano Urrutia, a mis queridos amigos de Ice Monkey, porque si usted tiene cadenas de restaurantes, tiene hoteles, botellerías, negocios, aquí está la solución. Llenos con agua 100% purificada. Son increíbles, son exquisitos. No contaminan el vino blanco, no contaminan su jugo porque tiene un sabor único. Sigan a mis amigos de Ice Monkey en sus redes sociales como arroba Ice Monkey que es un bajo company. Forte el aplauso para Ice Monkey. Me dio una sed. Hablando de hablar de vino blanco, sí. Ahí ya le pusimos el vinito blanco. Uy, yo tengo Ice Monkey. Ya le puse el vino acá. Ah, ya. Va a tener que comérselo. Y ahora, cuénteme cómo va eso. Ahora voy con, estofando el cerdo, incorporé la cebolla y ahora hay que dejarlo tranquilamente ahí que se vaya cocinando. ¿Cómo es estofando el cerdo? Estofando es ir incorporando líquido que se vaya cocinando a baja temperatura. Ah. Despacito, lento, como cocinar la mamá. Y no tapado. No tapado, la idea es que vaya cocinándose así. Y si yo no tapo, ¿qué pasa? Se cocina más rápido. Sí, pero es que ahí se te puede ir más rápido todo el vapor. El juguito. Sí. Ah, ya. Se te puede secar. Y cuando se condensa, voy incorporando. Cuando se condensa y queda la tapa. La olla de presión. Esa sería una olla de presión. Ah, ya. Ahí queda todo concentrado. ¿Sabes que había una olla que no quería hacer olla? Lo obligaron. A presión. Ahí quedó una olla de presión. Ya. Sí. Esa quiere decir la pantalita fantuzzi. No, sé que siempre se me olvidó cuando viene fantuzzi. Oye, yo te miro a ti con esa ropa tan linda. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Bella, bella. Chaqueta. Esto es una chaqueta de cocina. ¿Y por qué dice Talca ahí, ilustre municipalidad? Porque me voy a la fiesta costumbrista del chancho, don Andy. ¿Cuándo? Sábado y domingo vamos a estar en la fiesta costumbrista del chancho. ¡Al Chapo! Veinte chefs nacionales como extranjeros participarán con diferentes recetas, todas en base al chancho. Fiesta costumbrista del chancho en Talca el 19 y 20 de agosto. La fiesta de invierno más grande de Chile. Y además de esto, un equipo de 20 asadores. Aparte de los chefs, va a haber un equipo de 20 asadores haciendo competencia. Y usted va a estar ahí con su stand. Yo voy a tener un stand de cocina con un estofado muy parecido a este. Van a cambiar algunas cosas, pero va a ser este el plato, estofado de chancho. ¿Y va a ser dos platos distintos o lo mismo? No, solamente un estofado, un estofado de chancho. Es el stand de nosotros. Ah, bueno. Estofado nomás. Estofado sureño. Lleva papas nativas, unas papitas, no sé si las has visto, que son como largas así. Claro, sí. Ya, esas, papas nativas del sur. ¡Qué rico! Y va a llevar longaniza ahumadas también. Buenísimo. Oye, ¿va a traer algo? Sí. ¿A probar? Sí, se lo voy a traer sellado, sellado. No va a traer nada. No, pero si usted dijo que me iba a ir a ver, pues. Sí, pero no voy a ir porque me arrepentí, señor. No, tiene un evento. Tiene un evento. Qué bueno que me arrepentí. Oye, ya entonces para que la gente de Talca y sus alrededores que te vayan a ver. Sí, invitemos a la gente. Igual agradecerle a la gente de Talca la invitación, ¿ah? Claro. Porque vamos, mañana viajamos 15 chefs desde Santiago a Talca y los otros están allá en Talca ya. Ya. Así que empezamos con la producción que va a ser grande, 2.250 porciones. Cada chef tiene que hacer. ¿Cuántas? 2.250. Oye, harto. Qué harto, ¿cierto? Estamos con un equipo de 10 cocineros cada chef de INACAP. ¡Qué guapa! Así que va a estar muy bueno. Mira, qué bueno, Cristiano Ruti, que usted pueda llevar su arte, su profesionalismo a todos los rincones de nuestro país. Y sabe lo bueno de esta feria que van a emprendedores, artesanos y gastronomía. Entonces un conjunto de cultura de todo, todo en una sola feria. Qué bueno. Oye, bueno, ya que estamos hablando del sur, de comidas típicas sureñas. ¿Ya? Yo te quiero presentar a... ¿A quién? A José Sepúlveda. Mira... José Sepúlveda. Cuando yo digo... Cuando yo... Mira, mira, escucha esto nomás, mira. Yo digo... No... José Sepúlveda. ¿Qué dice la gente? Muchos saben, pero... Oye, pero él es de mi región. Pero si yo te digo, el Montaguilino. El Montaguilino. ¿Cuánto nos bailamos en el colegio? Yo crecí con esa música. Crecí con esa música. Su chiqui chiquicha. Eso, es la guaracha. Oye, vamos a recibir nuestro set a José Sepúlveda, más conocido como el Montaguilino. ¡Bien! ¿Cómo estás? Te quiero presentar a un amigo. ¿Qué gusto para nosotros? ¿Qué gusto para mí? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya. Aquí. Ah, ven, ven. Te invito para acá, mi querido Montaguilino. Si no, le voy a comer el sertofado al hombre. Es que eso es lo que quiero evitar, justamente. Oye, ¿cómo estás? Bueno, estamos bien, trabajando, haciendo producciones. Grabé con los charros de Luchito y Rafael, cuatro canciones mías, que nos han ido muy bien. ¡Qué bueno! Grabé con los Sinergia, también, un caíto de metal. Y así estamos trabajando con diferentes agrupaciones con mis canciones. Tú tienes más de 40 años, casi 40 años de trayectoria. Ah, trayectoria, ¿no? Porque no le pintamos a la gente. No, va a estar engañando a las personas, ¿no? Bueno, 40 años de trayectoria y ya estamos cumpliendo. Así que estamos celebrando, digamos, la trayectoria. Donde hemos tenido, digamos, varios discos. Hemos ganado discos de platino, de oro. Sí, por eso yo le decía a la gente, le decía a Cristiano Gutiérrez. Cuando uno dice el Montaguilino, todos saben quién es el Montaguilino. Y tú comenzaste la primera, tu apelición más importante, la primera fue de la más importante, digamos, en el festival de Viña. Viña del Marcio. ¿Qué año fue eso? El 88. El caballito de metal que estamos escuchando. A la competencia. Sí, a la competencia folclórica. Claro. Caballito de metal, que es una canción que conocemos todos, la bailamos al tiro. Pero, ¿por qué quedó descalificada esa? Porque decían que no era folclor. Entonces, en ese momento, un, qué sé yo, los folcloristas más, digamos, tradicionalistas, dijeron que eso no era folclor. Y ahí fuimos, bueno, igual llegamos a la final y todo. Toda la gente cree que Caballito de metal premió, fue el primero y nosotros no ganamos. Sí, pues. Y al año siguiente fui el jurado a Viña. Mira, claro, no ganaste, no ganaste un premio, pero ganaste que tu tema sea hoy día un clásico. Bueno, sí, lo más importante es que ganamos nuestra oportunidad, el cariño de la gente, donde íbamos, los espectáculos siempre, y hasta el día de hoy, gracias a Dios, nos reciben con cariño y todo eso. Sí, pues. Tú después tuviste un programa de televisión. Sí, tuvimos seis años en UCB Televisión, trabajando, programas revolviendo el gallinero con el monte de gris. Nosotros hacíamos folclor y después me fui, estoy en el sur, tengo ahí, Caravana TV también. Ya. Y estamos siempre tratando de que el folclor, digamos, popular del sur, como es la cueca, la tonada. Claro. Las comidas típicas como la que está haciendo el pariente. Sí, pues. El pariente, ¿viste? Que no se pierda. Entonces, en eso estamos. ¿Y tú tienes eventos durante todo el año? Sí, gracias a Dios. Porque imagino que para septiembre es más potente. Sí, bueno, el verano hay harta fiesta costumbrista, así que esperamos este 18 también. Ya estamos ahí en conversaciones con varios lugares y vamos a estar también aquí en Santiago en un lugar que vamos a avisar pronto en nuestras redes sociales y estamos contratados para estar ahí en un evento grande y vamos a ir a cantarle a los cuicos. Ah, muy bien. Capaz que esto es ruta y cocina a los cuicos también, po. Oye, ¿y tu Instagram cuál es? Bueno, ahí tenemos el Monte Aguilino, Folclor Chileno, tenemos nuestro Facebook, Monte Aguilino, Folclorista. Ahí está apareciendo, arroba Monte Aguilino. Claro. Ah, en Instagram, claro, si es que uno tiene que... Hay que actualizarse. Imagínense que yo cuando partí entró esta cuestión de fase, vos. Todo se emociona a mí, oiga. Así es que llegó un amigo y me dijo, oye, puta, te cobro unas 50 luquitas y yo te hago un fase. Le dije, oye, pero no, ahí te van a conocer en todos lados. Ya, bueno, le dije, yo le pasé 50 lucas, me cobró. Total que pasaron dos o tres semanas y no tenía a nadie, po. Oye, oye, no tengo a nadie, amigo. No, pero es que tú no sabías y si eso te los voy a vender a luca, no, po. Consigan que partáis, me dijo, está ahí a los lados. No te puedo creer. Bueno, así es que ahora, bueno, tenemos ahí en nuestras redes sociales José Sepulveda, ahí tenemos más, qué sé yo, el Monteglino. ¿Cómo usted coloca Monteglino? Ahí le aparece. Sí, pues. Y en YouTube tengo mi canal de YouTube. Tengo más de 11.000 seguidores. Claro que va a cobrarme, pero están ahí. Están siguiendo a cobrar. Ahí en YouTube tenemos nuestro canal de, también, así que tenemos alta música. Tu música, la gracia que tiene, es una de las tantas gracias, además de que es folclor, es que es picaresca, entretenida, es alegre. Sí, bueno, eso es la, y nuestro, bueno, yo actúo no el Monteglino, sino que yo ahora se llama el Monteglino y los Gotas de Ácido, ese es mi grupo. ¿Gotas de Ácido? ¿Y por qué se llama así? Bueno, es que donde cae no dejan nada. Entonces por eso le puse... Bueno, como buen músico. Los Gotas de Ácido tenemos con guitarra, acordeón, bajo, tormento, güiro, así como un espectáculo súper alegre. Ya sabemos cómo poner los técnicos de Acapó. Cuando termina, aquí Eurrutia cocina. También están los Gotas de Ácido. Como piraña. Y a ti te gusta la televisión y eres una persona que yo te he visto que te hace muy bien en la tele. ¿Tenías algún plan para volver en la tele o no? Bueno, siempre está lo mismo, que si yo hacer el programa, ya sea, como le digo, el Revolviendo el Gallinero, que sigamos con ese tema o le cambiamos el nombre, pero siempre relacionado con el folclor, con los cantores populares que no tienen oportunidad en la televisión. Sí, pues al músico en general. La música chilena, entonces aquí cuando dicen cultura y alguien, no sé, tú sabes que una vez se ganó un proyecto, así como me sacaste a relucir algo de antes, ¿te acuerdas? Cuando salió una vaca ahí en Soraya, proyectos, no sé cuántos millones, después salió una niña sin nada, una pieza de vino, ¿te acuerdas? Y se hizo famosa. Y gastando todo un platal. Entonces acá rescatamos con poco, hacemos eso, el folclore, rescatamos. Porque además el folclore, en el festival de viña pasa mucho, como que la gente va a ver la competencia internacional y va a ver los artistas, pero se perdió esa cuestión de darle el espacio folclore que corresponde, se perdió mucho eso. Bueno, eso es lo que pasa que ya no hay folclore tradicional, ¿entendí? Entonces se ha perdido la zona, se ha perdido la música del norte, que es la música chilota, ya no la veía en el festival de viña, entonces ahora que le llaman, no sé, en mi época, un folclore urbano. Bueno, nosotros el viernes, ¿quién viene el viernes? Viene un grupo de cualqueros también, ¿no? Nosotros estamos ya también empezando a darle un poquito a eso, porque es tan importante el folclore, pues. Bueno, es que si tú no tienes identidad, no somos pueblo. Primero que nada tenés que reconocer la identidad, entonces cuando a mí me decía, yo he viajado, he ido a Miami unas dos veces, con Miriam Hernández estuve actuando, y entonces me voy con la chupallita, esa es chileno, porque el atuendo es muy importante, ¿entendí? Nuestra chupalla, nuestro sombrero. A mí eso me molesta un poco, porque tú vas a otros países y le dan a la cultura incluso, le sacan provecho económico, y qué rico vos, pero fortalecen toda la riqueza de la cultura, y en nuestro país no se da tanto, no somos tan preocupados de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, de lo que tú haces, de la cueca, es como que las cuecas se escuchan para la época X nomás. Claro, que ahora le dio por la cueca romántica, que es bueno, de ahí viene la cueca chora, me entendiste que va a parcializar, tiene la cueca chilota, entonces la cueca es de diferentes lugares, tenemos la cueca huasa, la zona central, el arpa, la guitarra, ¿me entiendes tú? Entonces tenemos alto folclor. Yo te decía, nosotros en el colegio, la mayoría de los que estamos aquí seguramente bailamos la huaracha, y bailamos dos canciones, entonces, ¿cuál es el significado de la letra del tren? Del tren su chiquichiquichá. Bueno, el tren es una, la historia de Ferro de Galicia. El que se llama Cavite Metal, ¿no? Claro, en el sur se usaba mucho, por ejemplo, donde yo vivo, en Monte Águila, y un ramal había, en realidad. Entonces nosotros íbamos, por el día, lo íbamos a la última estación allá en Polcura, lo íbamos a bañar, y en la tarde volvía el tren, entonces de repente, supongamos, a mitad de camino, tú le mollas la mano y el tren ya está ahí y parábamos. Sin haber parado, ¿no? Claro, tendí, por supuesto, previa conversa, claro, con los que allá uno todos se conoce, pero desde ahí que el tren, yo creo que, y esta canción se hizo, digamos, como de sus raíces, de los ferroviarios, los que trabajan, quién no ha sido ferroviario para el sur, entonces toda esa gente la quiere y lastima. Habla de lo que ustedes, de sus vivencias que tenían ahí en Monte Águila. Bueno, en todo el sur de Chile. Oye, te invito aquí para que sigamos conversando con Ruti, para que les vayas adelante. Hace por acá. Oiga, estás sintiendo buen olor. ¿Cómo se ve? Sí, espectacular. Me está diciendo esto de un estofado, ¿verdad? Sí, un estofadito, un cocinado. No, un estofadito ese. Oye, tú en tu programa también tenías cocina, ¿verdad? Sí, hacíamos... ¿Tenías cocina, güey? Sí, teníamos ahí la parte de cocina, que ya partimos con una querida tía que en paz descansa, la tía que ella nos ayudó mucho, así que lo voy a rendir aprovechándole la pregunta. Sí, pues. Qué sé yo, un abrazo al cielo a mi tía que ella me ayudó, revolviendo gallero, y ella hacía cocinando con la tía Olga. Cocina tradicional. Pero ella era acampada, o sea, nada de televisión, nada. Entonces, yo la llevaba y ella hablaba cosas del campo, y yo le decía, bueno, ¿cómo están los porotos granados? Qué rico, comía el campo. Y hacíamos ese tipo de cosas. Así que era súper entretenido, un espacio muy bueno. Después lo hicimos con Don Benito, así que... ¿Y el 2020, para el Día del Niño, qué pasó ahí de especial? El Día del 20... El 2020, para el Día del Niño, con el caballito de metal, hiciste una colaboración. ¿Qué pasa? En estos momentos no me recuerdo, porque para qué me va a traer a la memoria. Me están soplando que estuviste en La Pampilla. Sí, sí, bueno, estuvimos en La Pampilla también ahí, con Prince Roy, me acuerdo. Me suena. Hiciste una colaboración con Prince Roy. Estuvimos ahí, pero... No, bueno, él fue al show y yo decía, no, este público es mío, porque La Pampilla es popular, pero yo no sabía que... Prince Roy, yo no sabía quién era. Todo el que llegué al lugar allá, probamos sonido, y llega la noche y... ¡Uy! Hay 100.000 personas. Y de ahí llega la autoridad y todo. Y de ahí llega Prince Roy y nos saca a todos los que... Incluso estaba la Anita Alvarado. Habían varias... Estaba la... Miss Chile también. Y él los sacó a todos. Prince Roy, todos los que estábamos en... En los camarines, que no quería que hubiera nadie. ¡Chuta! Entonces... Un verdadero artista. ¡Claro! Con parecías chefia. Todos para afuera. Con parecías chefia. Total, que ahí la Anita Alvarado, le pueden preguntar si algún día la tiene. Ella se fue con todas las... Porque ahí hacen un concurso de reina. Y se fueron. No participaron. Claro, porque la reina de La Pampilla. Dejaron todo así. Sí, ellas se fueron. Y ahí ahí me iba a sacar a mí el... Oiga, le dijo si él es artista también acá. No le dijo a Prince Roy, supuesto, al... Claro. ...manager y todo lo que teníamos. Que los quedamos ahí, sí, tuvimos una presentación espectacular. Volvimos tres veces al escenario. La gente nos dejaba que se fueran. Sí, sí me acuerdo. Sí, que nos fue muy bien. Sí, muy contento. Y puro joven. Además. Viste, eso significa que la música trasciende. Sí, bueno. Y que es justamente transversal. Uno tiene que... Yo en el escenario me gusta que la gallega participe. Bueno, escenario. Estoy ahí, estando yo en el escenario, le digo yo no. Ni aunque ya, si Prince Roy no me bajó, es que yo nadie... ¡Eso! ¿Cuántos veces te vas a ir a ir a ir a ir a ir? ¿Tres? ¿Tres veces en Viña o no? Estaba una oportunidad participando y dos veces de jurado. De jurado. ¿Tres veces? Sí, he estado tres veces. ¿Y la gallega también lo mencionaba en Viña? Sí, sí. ¿Usted conoce el término de la gallega? No, no. ¡No! La gente es excelente, claro. Sí, pues. Sí, claro. El público, la masa. Oye, ¿y fue tan difícil la pandemia? La pandemia, pero sobre todo para los artistas, para todos, pero sobre todo para los artistas. ¿Hiciste alguna reinvención, alguna adaptación, algo con la música ahí? Hoy grabamos con los amigos de Don Rorro, Sinergia. Sí, pues, Sinergia. Por teléfono. Grabamos por teléfono, puse el aboyo. Con mi teléfono, entonces se hicieron todo trabajando antes de... Ese fue el trabajo que hicimos en... Una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que empezamos a bajar un poquito ese estándar que uno mismo se autoimpone, ¿no? Claro. Hicieron muchas colaboraciones a través de cámaras, de teléfonos, como tú dices. Sí, claro. La televisión también bajó su estándar un poquito, porque en realidad... Y además pasaron muchas otras cosas. Habían trámites que uno no puede hacer de manera telefónica y ahí en ese tiempo se podían hacer. Claro, además que tú vas a hacer una licencia, vas a ir todo un día y en ese tiempo lo tardan dos horas, ¿no? Entonces hacía ahí la cola del banco. Ya el espacio se empezaba a terminar ligerito. Entonces ahí al supermercado, cuatro botellas de vino, una de pisco y medio kilito pan. Tendí otro pezito carne, o sea, ya también se pusieron un poco. Bueno, yo digo que teníamos un grupo con mis primas. Nos juntábamos... ¿Con las primas lejanas? Las pandemias le puse los juntábamos los viernes, por esta vía Zoom y todo. Y para ocupar el Zoom para mí, todo eso era un problema. Hice programas de televisión, Canal 3, en distinto. O sea, no, por Zoom. Y yo no sabía usar el teléfono. Estaban toda una mañana explicándome a tal hora salir al aire, qué sé yo. Claro, y es que conectarse, el link y toda la cuestión. Y también hice un programa de radio. Que el mismo Revolviendo el Ayurero lo hacía. Claro. Entonces me fueron a instalar todo ese asunto. Y era un problema para mí por teléfono. Emprenda, aprieta un botón allá. No, por cámara mejor, vea, y ahí... Ya, y así. De repente volví a hablar y me decía... El compasón, ¿había otro teléfono? Oiga, tiene apagado el micrófono. Y yo hablando, le pasaron muchas cosas. Vamos a irnos a una pequeña pausa, en un notito. Pero después de eso podemos hacer una cosita, una espallita, algo así. No, bueno, hacemos una guarachita aquí. No, mira, yo antes de eso quiero saludar a mis queridos amigos de Chile Deudas. Porque si estás amenazado de embargo, si estás además, tienes informes comerciales negativos, no te preocupes más porque mis amigos de chiledeudas.cl cuentan con los mejores abogados expertos en defensa de juicios por deudas, eliminación de informes comerciales negativos, y además expertos en ley de quiebra. Búscanos en nuestras redes sociales y entérate de todos nuestros servicios. Recuérdalo, tus deudas tienen solución junto a chiledeudas.cl. Fuerte el aplauso para Chile Deudas. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Usted no se vaya, ya volvemos con el chef Urruti y por supuesto con el Montaguilino. Nos vemos. ¡Vamos! ¡Todos a bailar el caballito de metal! Ya estamos de vuelta, es la hora del break. Este aplauso para ustedes, por favor, porque ya son las 16 con 48 minutos. Estamos aquí disfrutando del antidepresivo de la tarde. Si usted quiere tener sus espacios limpios, su casa, su oficina y todo, aquí está la solución, señores, porque mis amigos de Chrome Service tienen los mejores productos, las mejores marcas y por supuesto los mejores precios. También tienen despacho a domicilio. Así que síganlo en sus redes sociales como arroba Chrome Service y también en el www.chromservice.cl. Fuerte el aplauso para mis amigos de Chrome Service. Y volvemos con mi querido... Mira, aquí está MetaFoto en este espacio. Estamos tomando fotos. No, lo que pasa es que Montaguilino tiene sus admiradores. ¿Amiradoras todavía? También, pues. También, pues. A nadie le faltaría. ¿Eh? Claro. ¿Viste? Se las trae. Y las que no se las llevan, digo. Sí, porque el que pestaña pierde. Se parece a San Martín. Oye, ¿a ti te gusta la cocina? Sí, cocino. ¿Cuál es tu plato preferido? Me gusta hacer el estofado. ¿Estofado? Te nunca has hecho el estofado, sabía que cuesta. Por otro, granado, cazuela. ¿El estofado San Juan? Hace rico. Qué rico. Sí. Y lo hace rico costillar. Pero sí, una buena cazuela la preparo, los porotos me quedan después. Buenas. Qué rico, qué rico. Así que cualquier día pudimos hacer alguna cocina. Sí, buena idea. Yo no me voy a ir haciendo un asado, ¿ah? ¿Sí? No vi en una foto en Instagram. ¿Usted la sigue en redes sociales? Sí, ya. Somos parientes. ¿De los parientes? ¿De la octava? ¿De la octava región? Yo soy de la octava. Yo lo vi. ¿Quién es Montagrino? O sea, Oscar Lopum y lo empezó a seguir. No, si mi abuelo era de cabrero. Es chucu. Mi abuelo era de cabrero. Son bromas. Oye, ¿podemos hacer una guarachita o una cosa así? ¿Tenemos una guitarra por ahí o no? Hay guitarra. Fuerte el aplauso para la producción. Esa es la producción, pero de primer ni a él. Otra cosa. Y otra cosa con guitarra. Claro. Así dicen, ¿ah? Claro. Tuvo que pasar muchas cosas porque algunos se dieron cuenta que otras cosas eran con guitarra, pues. Bueno, usted sabe que hay uno que le pasaron la guitarra y como al mes más o menos se le cortaron dos cuerdas. Ahora ya no le quedan cuerdas. Ya no le quedan cuerdas. ¿Y lo aprendió a tocarla? No, no. Pues ya no, ya. Bueno, ustedes pueden saber a quién personaje. Hoy vamos a cantar una guarachita con las palmas, chiquito. Vamos. Arriba las palmas, viejo. Demiéntale. Eso, le vamos a cantar a lo más lindo que tiene nuestro país. Son las mujeres. Ah, lo puede eso. A la mujer yo le canto siempre con mucha ternura, pero en especial a aquellas que mueven bien la cintura. Vamos. Y dice un pasito adelante, otro para atrás, bailemos guaracha y bailemos ya. Vamos a cantar esta que va a dedicar. Y dice así. De todas las mujeres me gustan las gorditas. Eso. Para un invierno frío, por Dios que son calentitas. Eso. Eso. Un pasito adelante, otro para atrás, bailemos guaracha y bailemos ya. Ahí nomás. Eso. Muy bien. Para tirar las piernas, para tirar las piernas. Pantera, ¿le gustó la canción? ¿Le gustó la canción a usted? Sí. Qué alegre. Qué alegría eso. Me gustó. Montaguilino se destaca además por las buenas payas que se mandan. Sí, bueno. Vamos a hacer una payita. A ver, ¿sabéis que yo quiero además aprender? Digo que no es nada de fácil hacer payas. No, sí, no voy a llegar y aprender. Podemos hacer unas payas que se llaman payas libres, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, ustedes me dicen un nombre y rapidito, no sé los que están aquí, yo le voy haciendo la paya si quieren saludar a alguien. Ya, pero es de eso. A ver, Leila, tírate una palabra. Voy a partir yo. Tienen que hablar fuerte, voy a partir yo. Ya, ya, ya. Después tú, Leila. ¿Estamos? Ya. ¿Cómo dijo? Estofado. Estofado. Voy a hacer un saludo porque yo soy muy acampado. Ay, estoy mirando que está quedando bueno el estofado. El estofado, mi alma, un gran placer porque el pariente era para allá por Junbel. Junbel, yo le estoy diciendo de lo mejor. Yo soy el monteaguilino de la octava región. De la octava región, caramba, lo estoy mirando. Mientras los veo, el animador está cruzando. Está cruzando, mi alma, claro que es bueno. Y le preguntaron si era verdadero el pañuelo. El pañuelo le estoy diciendo. ¿Quién lo dirá? Péguenme un grito si quieren saludar a alguien más. Al paraíso. Alguien más. Y sí, mi compromiso. El que está adentro le gusta ir, avancen. ¡Qué paraíso! ¡Qué paraíso, mi alma! Yo estoy payando estos versitos, improvisando. El licor es cosa buena para el hombre de esta vía. Y a muchos nos da alegría y a otros nos quita la pena. Si hay una fiestoca buena, el trago es el preferido. Además que quita el frío, dan ganas de pelear con cualquier temetillo. ¡Fuerte el abrazo al puenteaguilino! Claro, yo escucho esas payas y yo no podría hacerlo. La verdad no podría hacerlo porque son muchas cosas que se mezclan. Porque hacer una rima ya no cuesta nada. Pero hacer una paya es difícil. ¿Usted se atreve, Urrutia? No sé. Yo creo que sí. ¿Quién es el que pidió la paya de paraíso? ¿Quién creíste que pidió la paya de paraíso? Pon la muela, se escuchó. Ay, intenta usted. ¿Voy a hacerle una paya, no? Y David decía, chiquilla, pongan atención que voy a hacerle una paya. Urrutia no lo hace, por eso no ha ido nunca. Urrutia, vamos. Yo no voy a esos lugares. Tírate una payita, a ver, Urrutia. No, no le pego. ¡Ah, ya! ¿Qué? Dilo tú, dilo tú. Tú, dilo tú. Tú eres del sur, hombre. No, pero tírate una... No, pero es difícil hacer paya. A ver, por ejemplo, podemos hacer una... Él va a ir a la talca, a la fiesta del chancho. A la costumbrista del chancho. ¿Cómo? A la fiesta costumbrista del chancho. Está difícil igual. No. Me la puso difícil, caramba, dijo don Pancho. Vamos, patalca, la fiesta del chancho. La fiesta del chancho, mi alma, caramba, cosa más buena. Usted va a ir para allá y no va a pasar pena. No va a pasar pena, mi alma. Un gran placer. Va a ir de todo, caramba. Y para comer, y para comer, ahí mi alma. Caramba, ya me voy yendo. El amigo está apurando el estofado. No va a ir sirviendo, no va a ir sirviendo mi alma. Y no es por hacer halago, es para quedar muy re bueno, acompañado de un buen trago. ¡Eso es! Desde el chiquichiquichá, me alegra el triste corazón. ¡Oh! ¡Mira! Desde el chiquichiquichá, me alegra el triste corazón. Es rápido como un reloj, como un potro de boca. ¡Baila, rubia! Va pasando las ciudades, un campo y sembrado. Y dice... Desde el chiquichiquichá, me alegra el triste corazón. ¡Última! ¡Vamos! Desde el chiquichiquichá, me alegra el triste corazón. ¡Baila, rubia! ¡Baila, rubia! ¡Baila, rubia! ¡Eso es! ¡Qué buena! La vestimenta, el monseguirino, que aparecía con la gallina. Bueno, hace rato que no mato a la gallina, pero ahí es otra cosa. ¡Baila, rubia! 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 Y la gallina que ustedes en los colegios vieron. ¡Sí, po! Ya una gallinita, ya sea ajeno, la colocaban ahí los niños, entonces... Mira, eso que tú hacías antes, hoy día también se hace, pero más moderno, po. ¡Claro! Porque la gente... ¡Con Chala! ¡Otra cosa! ¡Otra cosa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Michael Jackson! ¡Sí, po, mira! Sí, porque lo que tú haces de eso, de la canción y enseñar el baile, hoy día se hace también, po. Sí, sí. En TikTok, por ejemplo, hacen baile y hacen coreografía. Lo mismo que tú hacías, se hace hoy día. ¡Claro! Yo antes lo hacía en Tintón. ¡Claro! ¡En Tintón! Oye... Vamos a ver, yo quiero que tú pruebes este plato. ¿Te tengo la guitarra? ¿O está bien? No. Para que después, a ver si nos podemos despedir también, cantando algo, po. Entonces, yo quiero que, por favor, diga la verdad. Si le encuentra malo, diga nomás. ¡Oh, está mala la cuestión! ¡Oh! Está caliente, cuidado, que mira, que el otro día... ¿Cómo? ¿Cómo adivinó? ¡No! ¡El almohadre! ¡La comida! ¡Ay, ay, ay! A ver... ¿Y este es Palandy? Sí. Ya. A ver, a ver... Aquí estamos. ¿Qué tal? Diga nomás la verdad. Falta algo. ¿Está rico? A ver... Para que sepa probar, digamos, esto también tiene su táctica, si quiere probarlo. A ver... Tiene dos. Una por el juguito, no la carne porque usted ya sabe que la carne... Pero el juguito y la papa, importante, porque esa es la que... Está bien cocido. Se lleva y se va con todo el juguito de la carne, de la honganiza... ¿Y el juguito yo? Y todo lo que tiene acá, no se... Mira, es importante, ah. A ver... Sí. Guarda con el juguito. No, este jugo. No, este es exquisito. Este, pero... ¿Esto es afroisiaco? Sí. Sí, claro. ¿Sabe el hombre? Sí, usted se sirve este plato. Y después... La música. No me va a recordar a Dios. Ya, pues. Eso. Ya, se levanta todo este plato. Claro, entonces... Con esto usted queda... Después llega a la casa... Aguanta, ¿pa' qué viniste? Como todo. Aguanta, ¿pa' qué viniste con esto? Porque... Oye, Muerteguilino, muchas gracias por habernos acompañado. Por haber invitado. Lo pasamos muy bien, nos reímos, disfrutamos de folclores... Que es tan importante, siempre lo digo, para nuestro país. Te voy a pedir... Sí, déjame. Adelante, por favor. Bueno, yo quería aclarar una cosa con respecto a una pregunta que se me hizo... De que se ya cantaba... Lucía. Claro, justamente es la Lucía de Castro. Le mando un saludo, viejita, que esté muy bien. Y... Disculpe, pero... Le hice esa canción y ya... Pero nadie sabe el apellido. Pero... Para Lucía. Lucía de Castro. Solo para Lucía. Nos vamos, por supuesto, como cada día... Y con la mejor música hoy de El Monteguilino. Para quien pido un fuerte aplauso. Entonces le apretamos play. Póngale pariente con todo el cariño al mundo. Fuertelo. ¡OBRE CHA verst casino! Ave scatteredirmaterial every single day... Si, 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 si. ¡Cántale valiente! ¡Cántale! Allá vienen, allá vienen... ¡Allá vienen, allá vienen! Allá vienen los picaos Unos con la cola larga Uno viejo y un pelado Vienen con la cara alegre Oye, nos vemos mañana aquí a las 4 de la tarde Muchas gracias por habernos acompañado ¿Usted no viene mañana? ¿No viene mañana? No, no, ya, no voy Nos vemos mañana aquí a las 4 de la tarde Vienen con la cara alegre Y de lejos se le nota A este humilde campesino Le quitaron la gaviota Allá vienen, allá vienen Allá vienen los picaos Unos con la cola larga Uno viejo y un pelado Allá vienen, allá vienen Allá vienen los picaos Unos con la cola larga Allá vienen los picaos Allá vienen los picaos